¡Estamos en Guantanita! Me llamo Ilka y soy de Alemania. Me encanta la laguna, me encanta la naturaleza y sí, es muy tranquilo. Hola a todos, me llamo Cris, estoy en Guatavita con mis compañeros de clase y a mí esta experiencia me encanta porque es hermosa la vista de Guatavita detrás de mí. ¡Gracias!